¡Hola! Bienvenidos a Cancún Pronto llegará el momento de bajar del avión Permaneces sentado con tu cinturón abrochado Hasta que un sobrecargo te indique cuando puedes levantarte para desaparcar La hora local es 6 de la mañana con 9 minutos Polaris y esta tripulación agradecemos tu confianza Nos encantará verte pronto ¡Hola familia! ¡Hola! ¡Hola! En esta ocasión venimos aquí a la Riviera Maya Estamos en Playa del Carmen Festejando ¿Qué estamos festejando, Abby? El pecho de los 15 Y bueno, ahorita acabamos de desayunar en este lugar Que está ahí atrás Se llama Cheseline Ayer también ahí comimos más bien Y hoy venimos a desayunar aquí Está riquísimo Completamente recomendable el lugar Está a muy buenos precios La comida muy buena Todo riquísimo Y por ahí Los postes también están riquísimos Todo es repostería francesa Y la comida igual Bueno, vamos a estar grabando esta semana Que estamos por aquí Esperemos que nos acompañen Y bueno, ahí estamos Seguimos aquí En esta nueva aventura ¡Vamos! Está bien rico el agua La arena de horchata 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 ¡Ay, Dios mío, la pierna! Si te hubieras pegado tu camiseta ¡Lipo, limo, limo! Nos vamos haciendo y esperamos Esperamos un momentito y yo te aviso, ¿vale? ¡Lipo, limo! ¡Lipo, limo! ¡Lipo! ¡Lipo, limo! ¡Ah, qué bonito! ¡Hola! ¿Me quitamos? Siempre caigo, ¿verdad? Siempre caigo, ¿verdad? ¡No! ¡Edi! ¡Edi! ¡Woohoo! ¡Avola! ¡Woohoo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La batería! ¡Tarte! ¡No me avisaron! ¡Chau! ¡Ahhh! ¡Se me hurrió! ¡No, no, se frió! ¡No, se frió! Hola, ¿estás bien? Bien. Me voy a dar sus amasas y vamos para arriba que se llevó, ¿eh? Ahí está y es al lado del agua. ¡Vamos! Yo le he visto a Mami. ¡Vámonos! ¡Vamos! No sé si me veo, pero aquí estoy. Aquí, en la luz. ¡Ah, aquí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay, no está gracioso porque lo sacan Mami! ¡No, creo que, ok! ¡Listo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh! Por eso es bueno venir de noche. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oooh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asi me quemó! Miren todo, aún no se extinguen y tampoco los dinosaurios. ¿Qué es esto, Piqui? Ra, 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 ra. Esto no se va a dar frío. Miren, se las presentamos. Son las aguas que parecen de limón, saben a tamarindo y parecen, no sé, ya no me acuerdo cómo se dice. Pero era de Chavo del Ocho, ahí se los consultó. Mango, claramente parece mango, de color verde. Panamana, rosa, ochata, gris, ahí empezó a dar toxicidad a esta cosa. Tamarindo, roja, ¿qué te dicen? Limón, ajú. Por favor, no sirven en el espejo porque asustan. Guapa. 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 ¡Woohoo! Lodoso pero sabroso ¡Ah! ¡No! 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 Bueno dentro de todo no puedo yo hacer la actividad ¡No! 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 ¿Listas para la isla? ¡No! 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 ¡Hemos llegado! ¡No! 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 ¡Está bien caliente! ¡Está bien caliente! ¡Está bien caliente! ¡Está bien caliente!